Hoy es un día histórico, 5 de mayo, es el día en que se conmemora el triunfo de las fuerzas militares mexicanas en Puebla frente al ejército invasor francés, en la arenga de Ignacio Zaragoza, a las tropas mexicanas, les dijo, nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Hay otra interpretación que dice, nuestro enemigo es el ejército más poderoso del mundo, pero ustedes, los soldados mexicanos, son los mejores hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Es célebre el telegrama que envía Ignacio Zaragoza al ministro de Guerra para informarle, notificarle al presidente Juárez con la bella frase, las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria.